Hola Mitricolor, sé bienvenido a Gol México, todo el fútbol mexicano aquí en un solo canal y derrotó al Motagua, pasando a la semifinal. Muchos hondureños afirmaban que derrotarían al Tigres, pero el Tigres cayó a la boca de toda la prensa hondureña por un global abrumador de 4 a 0, contra golpe de Tigres comandado por el Diente López. Cede para Córdoba quien hace una serie de fintas y se atreve a pegarle desde fuera del ario liquidando con esto. Con este resultado la prensa hondureña lo narró de manera triste y diciendo, Tigre nos mató, sin más escuchemos, no olvides suscribirte a todo el fútbol mexicano, lo vas a encontrar aquí en Gol México. ¡Gracias!